María Camila Lorza entrena desde los 5 años de edad en el Coliseo Benicio Echeverry el deporte de voleibol y es una joven tulueña que ha dejado en alto el municipio y el departamento del Valle del Cauca luego de quedar campeona en los Juegos Nacionales. Hace un mes estuvimos en un torneo nacional en Envigado y fue una experiencia inolvidable ya que trabajamos mucho tiempo por ello y logramos el objetivo que era quedar de campeonas y quedamos de campeonas en todas las categorías. Entonces pues muy contenta. Desde muy temprana edad inició en esta disciplina lo que le ha permitido fortalecer sus habilidades dentro y fuera de la cancha. Primero mi papá me dijo pues que entrenara entonces pues se volvió como una disciplina y ya cuando me iba a entrenar era como que no tenía que hacer en las tardes entonces quería entrenar y entrenar. Para María Camila este deporte es más que un hobby pues en esta disciplina encontró su proyecto de vida. Fue cuando estaba comenzando la categoría infantil que vi que era como una herramienta esencial para el equipo y pues me motivé como a entrenar cada día más para ayudar al equipo. Para este 2023 se espera que arranque los intercolegiados del municipio de Tuluá en donde las jugadoras del club escúmer buscarán su tricampeonato. De acuerdo con María Camila ganar es una experiencia que es difícil conseguir en este deporte. Es una experiencia única pues que nos ayude como todos los días y pues uno va con, o sea uno va súper motivado y pues lograr el objetivo pues da mucha felicidad. Venimos trabajando para los intercolegiados, ya somos campeonas dos veces y buscamos serlo este año también. Todos los días de 2 y 45 a 5 y media de la tarde se practica el deporte de voleibol en el Coliseo Benicio Echeverry para que las niñas y jóvenes que estén interesadas en que esta disciplina haga parte de su proyecto de vida se acerquen. Invitarlas a que entrenen porque el deporte es una pasión, o sea es más que una disciplina es una pasión, conoces a muchas personas que pues hacen como una marca en tu vida, entonces pues es algo súper bueno.